Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y hoy les voy a compartir algo de lo que me tiene a mí pues contenta, emocionada, motivada, entusiasmada y es, pues son algunas cosas que empecé a vender ya que ya tuve mis primeros clientes, ya puse esto, esta verdecita, pues para que se puedan distinguir un poquito las cosas que les voy a compartir, voy a hacer lo más breve que se pueda para no hacer un video muy largo y bueno pues comenzamos con este, esta es una parrilla auxiliar en el caso de que se nos acaba el gas, bueno para mí así fue, nos acaba el gas, pero también pues cuando va uno a comer a algún lado pues si puede uno de conectar, pues se calienta, ¿no? Esa está la parrillita, esta es de teflón, no necesita lavarse, simplemente se limpia, por lo mismo del motorcito, bueno así nos dijeron en la tienda y viene con su cable, este tiene un costo de dos veinte, esta es una mesita de cama, miren esta mesita, oh está grande bueno miren aquí más o menos, abarca toda la cama, que tiene de ancho, 80 la cama, peor que miren como unos 60 centímetros, ¿no? este tiene aquí sus, ahí, ahí, y es así de arriba esta tiene un costo de doscientos cincuenta pesos aquí tengo dos cepillos, bueno son unos cepillitos, que tienen como, como confeti de estrellitas aquí están, están, oh están bonitos, acá tengo una guaflera doble miren que chungada sus patitas y ahí está, aquí está, miren no me lo van a creer, nunca he hecho waffles en trescientos setenta pesos están las cucharitas medidoras que es treinta a treinta miren vienen cinco cinco cucharitas y cinco tacitas miren, esas son tacitas esas sí las ocupo mucho del cuarto, media taza y una taza completa son las que más utilizo yo en cuarenta y cinco ¿me vieron? estos son unos cuadritos que son así como que se ponen en el congelador ya después pillan una bebida para que no se le vaya el sabor así a la bebida al agua pues ya se meten y ya enfría el agua y después ya que ha enfriado la bebida se enjuagan o se lavan se enjuagan y se vuelven a meter ahí al congelador estos están en treinta y cinco estos percheros pequeños aquí están ay miren hay todo al revés son estos y están estos a veinticinco percheritos ¿ya vieron? aquí tengo unos mandiles son así viene así la bolsita estos son a cincuenta yo tomé uno así como de muestra viene para ah así así es bueno ahí está ahí está miren es este ahí está está larguito es de hule a mí me gustó este color lila es de mis colores favoritos y tengo estos se van a traer más ahorita tengo estos colores rosita con fresitas y este cuadrado es hule no es tela y esos son a cincuenta acá tengo otros percheros también tiene también su su pegatina bueno nada más le quita la etiquetita que tiene y son estos miren igual en alguna tablita en algún lugar donde ustedes los pongan ahí nada más se quedan pegaditos y este están en cincuenta acá tenemos juegos de rastrillos a cuarenta y cinco miren trae cuatro piezas pero son cuatro piezas dama caballero o loncheras parona para que la vean viene con su bueno aquí trae su cuchara ya vieron su cuchara y su tenedor ahí está también su agarradera ah sí sí miren yo estaba buscando yo dije pues yo le encontré una agarradera de doble división tiene una este ay cómo se llama esta liguita bueno sí su protector bueno es para que no derrame líquidos ahí en los comentarios por favor me dicen cómo se llama se me fue la palabra ahí está sella perfectamente ahí está el 130 son tres colores miren está esta batidora manual de esta pues ya me compró una vicky porque pues como ustedes saben que no hay luz allá donde vive está en 100 están los vasos motivacionales miren qué padres están bueno esto es lo que lo que más me llamó la atención de estos vasos es de que este lo saco así de su envoltura tiene aquí como que la hora tiene un mensaje en inglés y tiene la hora para tomar agua a partir de las 8 de la mañana de 8 a 9 de 9 a 11 de 11 a 1 de 1 a 3 de 3 a 5 de 5 a 7 y de 7 a 9 eso es lo que me gustó así como que poner así como una alarma en el celular poner a las 9 de la mañana poner una a las 11 una a las 8 a las 9 a las 11 a la 1 y bueno yo le he ponido ahí este la alarma y que y que me aviso cuando me toque tomar agua bueno aquí está aquí tiene su no le quiero romper aquí su bueno tiene ahí su tapita a ver si se puede abrir miren miren aquí está pues o sea aquí como está nuevo no quiero así como el zapat trae su popote trae unos unos muñequitos para pegarlos miren un conejo trae sus stickers ahí está miren esos son los vasos estos están en 155 tengo estos turbantes para el cabello así quedan precisamente así quedan así quedan para secar el cabello bueno a mí lo que me gustó de esto es que se me hace práctico acabo uno de bañarse y luego a mí me ha tocado que ando con la toalla como calimán dos tres horas preparando algo preparando la comida el almuerzo o estoy haciendo el quehacer y como tarde en secarse el cabello a pesar de que no lo tenga muy largo tarde en secarse pues se me hace así como que práctico ¿no? ya sea este o estas gorritas estas gorritas para traerlas así en el cabello o luego pues para quienes se maquillan pues se me hace muy práctico estas gorritas así así son las gorritas como esta son a 45 si compran más de tres productos pues se va se va a hacer así como una rebaja tengo estos colores de las toallitas y del turbante nada más tengo en un solo color ya después cuando tenga más colores pues se los voy a compartir ya sea si por medio de un video así promocional o por un vlog se los voy a compartir este es un triturador de alimentos a mi lo que me llamó la atención de este para picar ajo y cebolla ¿no? así de rapidín no porque uno sea flojo ¿no? sino que a veces andas a las carreras o a veces me decía una amiga para no llorar porque yo lloro dice tiene tres cuchillas se ve ahí sus tres cuchillitas este está aquí en su vasito este entra así aquí tiene su orificio para que entre meramente donde corresponde ahí está ahora miren obviamente tienen que estarle presionando ahí o sea no puede quedarse solito así como una licuadora y trae su cablecito USB para recargarlo aquí está no he podido abrirle esta cosita pero aquí es para bueno aquí aquí lo tiene ahí ya lo abrí aquí está miren 150 su tamañito unos 15 centímetros no sé más o menos lo que mire pues una mini licuadora también me compró una Vicky ahorita por lo mientras pues dije bueno para que pueda moler pues pica el jitomate la cebolla el ajo el chile y este y lo y lo lo pones miren aquí tienen sus aspas aquí está miren esta pequeñita es como del tamaño de un mullinex no más más o menos así no la misma potencia aquí tiene su tapita bueno aquí ya le tomé ahí su botoncito aquí tiene su tapadera ahorita lo voy a quitar ahí está un tipo como colador lo cierro y esta también es igual que el triturador de alimentos se le presiona y oigan ahí está y aquí también es por medio de USB para recargarla esta es la licuadorcita y este tiene un costo de 160 estas son unas sillitas que a mí me encantaron y es de lo que más he vendido aquí está miren la sillita ahí así con todo en la cajita miren es así como para no dejar el celular así que este porque se vaya a mojar o algo portacelular esta es la sillita miren ahí está esta sillita viene en estos colores varía de bueno de hecho es a la que a la que tengan ahí a donde se va uno a surtir porque no siempre hay todos estos colores ahorita los que tengo es un lila melón y verde tiene un costo de 35 esto para la ropa para la ropa para los juguetes estos son ese tipo de cestitos que dije bueno hasta también hasta para los juguetes tienen un buen tamaño miren ahí está ahí está ya después de que se usan pues se doblan se hacen rollito ahí está miren ahí está y estos están en 60 pesos como para guardar juguetes la ropa para planchar la ropa para lavar tenemos estos radiecitos también la ropa para la ropa la ropa tiene bluetooth cable auxiliar también para usb una memoria usb bueno para escuchar música ahí está este está en 130 pesos y ahorita nada más tengo en azul y plata nada de los cestos no les dije los colores que tengo ahorita ya les escribo los estos también los he vendido pues para los niños de la escuela para cuando uno va en la calle cuando uno entra a algún baño público donde no hay jabón estas son bienes pequeñas laminitas que muchas ya 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 lo han de saber son pequeñas laminitas de jabón miren ahí está miren esto es jabón es simplemente que se le ponga un poquito de agua y ya está ahí está ahí está esto me lo vendieron como para niño este plato de Mickey Mouse Mickey Mouse rosa porque me dijo que era para niño bueno no lo creo este y trae cubiertos son de un material que le llaman avena o algo así que se puede calentar en la en el horno microondas y este es el otro para nena aquí sus cubiertos y el platito es un cubiertos es un costo de 60 pesos de todas maneras cualquier duda me lo pueden dejar aquí en los comentarios y por acá tengo unos sockets sockets multicontacto o multisoque o bueno como le quieran llamar ay no sé yo miren miren aquí en su cajita no está tan pequeñito pero se me hace muy útil aquí está su cable no sé cuántos metros tenga lo que me gustó de este es que trae 3, 6, 9 conexiones 2, 4 no es cierto 4 por 3 12 conexiones si quieren ocupar nada más la parte de aquí arriba aquí lo encienden o lo apagan si quieren utilizar esta parte del medio aquí igual y aquí abajo aquí tiene para cargar sus celulares tres celulares o lo que quieran cargar y aquí nada más solamente lo presionan lo presionan creo para arriba para que para que lo activen tiene este botón para cualquier descarga eléctrica que llegue pues no afecte los aparatos este tiene un costo de 250 pesos se me hizo muy pues bueno útil estos botecitos estos son estas son letras letras y números tengo estos otros vasitos para niño y niña estos se los voy a utilizar rápido esos sí el vasito aquí tiene como una huellita ya vieron bueno aquí la huellita se le presiona y se destapa ahí está ahí está este pues tiene su correita para colgarse su vasito y su popote ahí adentro trae el popote se conecta a este trae este pues para que no se le resbale este y este cuesta 140 algo que les va a gustar mucho bueno a mí me encantó es un especiero de seis piezas giratorio me encantó porque sus frascos viene para así como si fuera salero tomarlo como salero un orificio más grande y aquí para cerrarlo aquí para cerrarlo y aquí ya queda así ahí está son de vidrio me encantó giratorio bueno aquí su 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 agarradera y este 270 pesos viene así en su cajita miren esta que les había dado mal el precio porque hice también un video para tiktok les di mal el precio esta lonchera cuánto dijimos la lonchera esta 200 200 esta lonchera miren eléctrica ahí está para conectar ahí está aquí tiene su cuchara aquí tiene su cuchara miren su cucharita 200 aquí su agarradera y aquí está de adentro aquí tiene este topercito y hay dos divisiones aquí está para asegurarla y miren ayer que estaba haciendo el otro video nos dieron un testimonio de que funcionan y funcionan bien está en rosa y en azul que es otro tipo de lonchera miren miren así en su cajita trae su vasito bueno yo dije si le ocupa un niño pues echa su agüita o gelatina o algo si le ocupa un adulto pues caldo o sopa trae una cuchara aquí para el vaso y acá viene la lonchera aquí aquí trae sus cubiertos y ay este si viene bien este este si viene bien evidentemente su protector equipa antiderrames de doble división esta está en 180 ya les dije bueno pues si se hace una compra de más de tres artículos ya les doy el precio de mayoreo me queda este que es un portacepillos despachador de pasta viene así en su cajita trae esta esta se pega en la pared y ya quedan ahí las pestañitas para atorarlo para atorarlo miren esos orificios entran en la en las pestañitas que quedan ahí aquí tiene su cable este cable es porque son viene con rayos ultravioleta V o sea tiene la capacidad de cinco cepillos y aquí se enciende ya vieron se enciende por acá se mete el cepillo acá la pasta perdón aquí entra la pasta aquí está el orificio para que entre la pasta y aquí se mete el cepillo que mi cepillo se empuja y despacha la pasta bueno así es como me dijeron en la tienda y este tiene un costo de ciento cincuenta me gustó se me hace hasta como elegantito ¿verdad? ah le voy a enseñar unos tapetitos esto es para cuando uno se levanta así en la noche o en la mañana estos salen en los tapetitos a ver tapetito en ochenta pesos este es otro miren es igual miren estos son dice bienvenido estos en cincuenta pesos estos de bienvenido y tengo en azul morado verde y rojo eso es lo que me faltaba y bueno pues espero espero les guste yo este pues aquí abajito voy a dejar los datos voy a dejar el número telefónico voy a dejar mi instagram si gustan contactarme hacemos envíos y vamos a enviar tarda un poquitito a estados unidos porque pues es por correos de méxico correría por su cuenta los envíos tarda pero si ustedes quieren así como que no pues que yo creo que me lleguen dos días creo que son dos días de hl pues eso sería otro costo ya se los estaría yo informando o hay unos servicios de paquetería que son por cobrar pues eso ya ya sería cuestión de ponernos de acuerdo eso es todo muchas gracias muchas 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 gracias por por quedarse para ver todo el video por acompañarnos por apoyarnos dios los bendiga dios los bendiga dios los bendiga muchas muchas gracias ahorita los gemelos pues andan por allá pablita estaba un poquito estresadito por eso no lo invité y pedro está con jesús y con quique allá por allá andan jugando dije bueno pues me voy a aprovechar para hacer este video muchas muchas gracias les mando un fuerte abrazo dios los bendiga dios los bendiga muchas bendiciones bye bye chau